Desde que te vi Ya lo presentí Que ibas a encender Este fuego en mi Rostro de jazmín Lindo sonreír Ya que te abracé Ya que te besé Solo pienso en ti Desde que te vi Ya lo presentí Que ibas a encender Este fuego en mi Rostro de jazmín Lindo sonreír Ya que te abracé Ya que te besé Solo pienso en ti Sé que no Te puedo dar felicidad Pero si hay verdad En mi corazón Desde que te vi Ya lo presentí Que ibas a encender Que ibas a encender Este fuego en mi Rostro de jazmín Lindo sonreír Ya que te abracé Ya que te besé Solo pienso en ti Yaki, 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 yaki 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 Sé que no te puedo dar felicidad Pero si hay verdad en mi corazón Desde que te vi ya lo presentí Que ibas a encender este fuego en mi Rostro de jazmín, lindo sonreír Ya que te abracé, ya que te besé Solo pienso en ti ¡Gracias! ¡Gracias!